El depósito legal es la obligación que tienen los editores y aquellos autores que editan sus propias obras de entregar a la biblioteca nacional un determinado número de ejemplares de material bibliográfico u especial que han impreso o producido en el Perú. Para obtener un número de registro de depósito legal, solo ingresa a cipat.bnp.gov.p. Si eres un nuevo usuario, deberás iniciar con la creación de una cuenta en la plataforma cipat. Ya adentro, ubica el módulo de depósito legal, seguido de inscripción. Luego, escoge el tipo de solicitud que deseas realizar, depósito legal digital o depósito legal físico. En ambos casos, comienza llenando el primer casillero del formulario con el tipo de obligado, es decir, el cargo de administrador que desea registrar la obra. Si es la primera vez que te registras, deberás llenar los datos del solicitante. De haber generado antes otros números de depósito legal, puedes hacer uso de la lupa para llenar automáticamente la información. Además, deberás llenar los datos de la publicación. Para el caso de depósito legal digital, ingresa los datos del documento digital y sube los documentos solicitados en formato PDF. Por el contrario, para el caso del depósito legal físico, solo ingresa los datos del impresor, imprenta o genéralo automáticamente. En ambas solicitudes, elige si tu obra tiene o no autores identificables. En el primer caso, ingresa sus datos. Autoriza si deseas que el certificado de depósito legal sea enviado a tu casilla electrónica. Deberás tener en cuenta que luego de la entrega final en cumplimiento con la ley de depósito legal y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, podrás ver y descargar el certificado emitido por la Biblioteca Nacional en la casilla electrónica. No olvides verificar tu información en vista previa antes de generar la solicitud. Recuerda que en la sección Consultas podrás ver los certificados provisionales generados y reimprimirlos, si así lo quisieras.